... Creo que sin duda para la educación mendocina es un día de felicidad absoluta y también de gratitud a los docentes que han hecho esto posible. Recién hablaba con la directora Laura de la Escuela Emilio Civil, Escuela Técnica. Hoy hay 160 alumnos de 800 y en estos días van a pasar más de 200 chicos. La tarea que han hecho los docentes es muy importante y hoy se nota. Los chicos contentos, los docentes muy contentos. He estado dialogando con muchos de ellos. Obviamente muchos han puesto sus esclamos, sus pedidos, sus visiones de la realidad educativa en la cual mucha razón tiene. Tenemos que encontrar las soluciones y para eso vamos a seguir trabajando fuertemente todo este año. También hablamos del salario docente, que sabemos que es bajo. Es algo que tenemos que solucionar como sociedad, sin lugar a dudas, en el mediano y en el largo plazo. Nosotros hemos empezado con las trayectorias débiles y con la recuperación de los saberes del año pasado para este mes. Mientras tanto estamos trabajando, nosotros el viernes en Buenos Aires tenemos el Consejo Federal de Educación, en donde vamos a terminar de definir los protocolos. Lo que a nosotros nos interesa es que cada comunidad educativa, cada directora, que uno entra acá y se da cuenta que los directores son los líderes de sus comunidades, son los que tienen que definir ya la particularidad del funcionamiento pedagógico de cada institución. Sí tenemos un fuerte trabajo realizado en cuanto a aprendizajes prioritarios, que es lo que se va a seguir trabajando durante todo el año. Con respecto a la conectividad, hay escuelas que es difícil garantizar una buena conectividad por el lugar en el que están, digamos, ¿no es cierto? Hay solamente conexión satelital y no es del todo buena. Fuera de eso hay un fondo específico que destinó el gobernador, de 65 millones, que uno de los puntos en los que puede la directora definir en qué lo va a invertir es particularmente para mejorar la conectividad de la escuela. Con respecto a lo edilicio, el problema de infraestructura escolar también es un problema que no es de un año, sino que lleva tiempo. Nosotros estamos sí trabajando para que el 100% de las escuelas estén operativas desde lo epidemiológico. Lo que tenemos que llevar es tranquilidad a la familia. Debo decir también, hablando particularmente del SUTE, que estuvimos reunidos en la mesa intersectoral ayer y tuvimos muy buen diálogo. Nosotros hoy tenemos que, con la presencialidad, poder bajar esos requerimientos de sobrecarga laboral. Nosotros esperamos que los protocolos estén todos publicados el mismo viernes a la noche, digamos el viernes a la mañana en el Consejo Federal. Nosotros después tenemos que bajar nuestras resoluciones. Vamos a trabajar fuertemente para que la semana que viene estén esas resoluciones y llevar tranquilidad. Yo creo que ahí se va a empezar a dilucidar claramente cómo va a ser el trabajo a partir del 1 de marzo.